Hola estrella Eh hola supongo creo Rey Black Goku deja de ser tan dramático por favor Oye que te pasa yo no soy dramático Jejeje Hola como están Hola que estás haciendo aquí se supone que te dolía tu muela Oye niño cara de gato en donde está mi comida lo hablamos hoy en el directo Este No lo sé No lo sé